Fuerte, fuerte Con esa luz que me da vida y me haces fuerte Fuerte Con esa luz que me da vida y me haces fuerte Siempre conmigo, tú mi destino En todos los sentidos, abriendo mi camino Lo que respiro, Padre divino Porque tengo en mi sangre tu fuerza y nunca me rindo Sanando mi alma y heridas, cuidándome todos los días Orando tu nombre con alegría A tu lado siempre estaré, brindándote toda mi fe Valiente, oh siempre y cada vez más fuerte Me haces sentir, fuerte Me haces vivir Con esa luz que me da vida y me haces fuerte Me haces sentir, fuerte Me haces vivir Con esa luz que me da vida y me haces fuerte Siempre conmigo Tú mi destino En todos los sentidos, abriendo mil caminos Lo que respiro, Padre divino Porque tengo en mi sangre tu fuerza y nunca me rindo Luchando y ganando batallas Aprendiendo de todas mis fallas Y pregonando tu palabra Fortaleciendo mi gente con tu escudo omnipotente Valiente, oh siempre y cada vez más fuerte Me haces sentir, fuerte Me haces vivir Con esa luz que me da vida y me haces fuerte Me haces sentir, fuerte Me haces vivir Con esa luz que me da vida y me haces fuerte Todo poderoso que me entrega su energía Su vida, su fuerza y alegría Que desde el cielo va abriendo mi camino Derrumbando barreras y cuidando mi destino Siento la gloria de tenerte a mi lado Con tu fe y tu alma Que me abraza en cada paso Porque yo sé que como tú no hay otro Dios que me hace fuerte ¡Sube, sube! ¡Fuerte! ¡Maliente! ¡Más fuerte! ¡Consciente! ¡Más fuerte! ¡Por siempre! ¡Y sigo siendo yo más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Por siempre! ¡Más fuerte! ¡Oh, oh! ¡Y sigo siendo yo! ¡Fuerte! ¡Más fuerte! ¡Y más fuerte! ¡Oh, oh! ¡Sube, sube! ¡Fuerte! ¡Más fuerte! ¡Y más fuerte! ¡Oh, oh! Y cada vez más fuerte